Bueno, continuamos informando sobre este múltiple accidente de tránsito. Este accidente es similar al que ocurrió hace no menos de un mes, frente a la bodega de la Constancia, donde un arrastra pues iba sin freno y colisionó con varios vehículos. Para ponerlos en contexto, este camión cañero se encontraba estacionado, ya que estaba siendo reparado en la vía pública, cuando fue impactado por una rastra que se encuentra casi unos 100 metros hacia abajo frente a la Tropicaz. Justamente esa rastra impactó con este vehículo sedán y con dos vehículos más que vamos a enfocar. Uno de ellos es de trabajadores de la empresa eléctrica y otro vehículo sedán. Prácticamente la rastra sin frenos impactó contra cinco vehículos. Este es otro de los vehículos afectados. Hola, buenos. Este es otro vehículo de los afectados debido a este múltiple accidente de tránsito. De no haberse detenido la rastra, pudo haber ocasionado tragedias en el sector de Huiscoyolate o en la autopista atrás del Ingenio Central Quisalco. La Policía Nacional Civil justo en estos momentos está llegando. Ya coordonó la zona para iniciar la inspección. El tráfico vehicular está siendo desviado por una calle alterna que está frente a esa lotificación para poder descongestionar el tráfico vehicular. Repetimos, no hay lesionados en este percance vial, solo múltiples daños materiales. Este vehículo gris es el más afectado, cuyo conductor manifiesta que no presenta ninguna lesión y que afortunadamente está vivo de milagro. Debido al fuerte impacto, pueden observar cómo quedó este automotor. Repetimos, son cinco los vehículos afectados debido a este percance vial. Trataremos de regresar cerca de la tropica. La foto, la foto, ¿qué es este? No, no es mía. Esto ha sucedido en el carril de Izalco hacia Sonzonate, entre La Diana y El Rosal. Aquí es Cantón Huiscoyolate. Buenas tardes.